¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro traiéndoles un nuevo Mexi News. Vimos este nuevo pack de Buzzworthy Bumblebee que tiene a Goldback, Ransack, Skywarp, que es un Waspinator y Scorponok. De todos, lo único que me llama la atención es el Ransack porque el molde del Kickback es muy bueno. Ya lo veremos en el canal próximamente. Salió el Optimus Prime Red de la serie Prime y se ve muy barato. No sé cómo explicarlo. Se ve barato, la falta de pintura, sí tiene accesorios y demás. No me agrada. Se me hace que hubo mejores moldes de red al día de hoy y este no se ve bien. Todo lo contrario a Megatron. Megatron sí se ve bastante espectacular. Verás que cuenta con muchos accesorios. Ahí lo vemos con el cañón de fusión. Y en esta toma lo vemos a la parte de atrás. Se ve muy bien. Tiene acentos de pintura adecuados. Vemos todos los accesorios con los que vienen. La espada, el cañón, ese efecto y un par de manos. Y este sí se ve bastante poca madre. Claro que iremos por este güey. Y si vamos por este güey invariablemente tendremos que ir con el Prime. Pero se ve mucho mejor el Megatron. Definitivamente. Tenemos también un nuevo repaint de Devastator. G1 ahora está inspirado en los güeyes Tonka. Y esta es una muy buena opción para A, si no tienes a Devastator. Y B, si lo estás buscando en una opción realista. Porque si bien el formato de Generación 2 se veía bien con ese color ahí en naranja y amarillo. Al tener los acentos en morado, pues se perdía esa parte de realismo. Es algo que no va a pasar aquí. Si te fijas, todos los acentos son en negro y en amarillo. Lo cual hace que se vea bien. Cada uno de los moldes tiene por ahí un logo de Tonka. Y de nuevo, este es un set muy bueno. La verdad, está bastante bueno el Devastator G1. Y una muy buena oportunidad para que te hagas de él. Sé de muchos coleccionistas de todo lo habido. Y por haber de Devastator que se van a emocionar con este set. Y al último dejé a, ya sabes, Scavenger. Que es mi Constructican favorito. Se ve bien con esos colores. Ahora, algo que me llamó la atención es que van a reeditar. Pero, como está todo el mame ese del crossover y demás. Van a volver a reeditar las figuras de Street Fighter basadas en Transformers. Tratándose de Hot Rod, que era el Ken. Con esas patas asquerosas en color carne. Ahí lo vemos en modo vehículo. Eso no ofrece absolutamente nada. El molde que nació para ser adaptado a Street Fighter. Siento que es la Generations de Arcee. Porque se ve bastante bien ahí con los colores de Chun-Li. Y vemos que, digo, como tiene gran articulación y demás. Funciona de maravilla, ¿no? Ryo le toca hacer el Optimus Prime G2 y el Octane o algo así. Y se ve bien. También tiene las patas por ahí asquerosas. Ahí lo vemos en modo pipa. Ya sabes que ese güey es un Triple Changer. Y ahí está su Headmaster. Y Vison, pues está basado en el Megatron de Titans también. Siento que se ve bien el güey. Eso es la clave aquí. Son los colores. Hace que todos los moldes vuelvan a tener, pues, muy buena vida, ¿no? Muy buenos estos reediciones. Algo que me emociona mucho es el Cosmos. Digo, yo no tengo más que la versión de Titans. Y este se ve bastante bueno, güey. No lo puedo evitar. De todas las harta de repaints pendejos que sacaron ahora Hasbro Pulse. Este es el único que en la verdad me llama mucho la atención. Y a huevo que voy a tratar de ir por él. Para agregarlo a mi colección del Muffer Walker. Y finalmente salió por ahí imágenes del nuevo Apocalipsis de X-Men. Empaquetados en esos blisters de Uncanny. Tiene una cabeza adicional. Manos. Un efecto por ahí de disparo. Y se ve muy bien. Digo, los que no tenemos Apocalipsis todavía. Esa es una muy buena versión. Inspirada en los cómics. Que la verdad está bastante chingón. Y pues no puedo esperar a que salga. Digo, para agregarlo a la colección. Este es un personaje que siempre me ha gustado mucho su diseño. Y aquí se ve muy bien. Sin más, por el momento te saludo tu compa Mexico Elector. Cambio y fuera.